Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de mis videos. Buenas amigos y amigas como están espero que estén todo super bien, sean todos bienvenidos a una edición más de Benefutbol. Bueno como habíamos dicho en el video anterior Sergio Cordoba se encontraba en Alemania listo para fichar con un equipo de la Bundesliga y al final fue el Augsburg quien se hizo con los servicios del jugador. Bueno otra noticia importante es que Williams Velázquez se encuentra ya en Italia listo para incorporarse a las filas del Udinese. Y una noticia también muy importante es que al parecer los venezolanos la están rompiendo en la MLS de los Estados Unidos y es que el venezolano Jefferson Saberino y Joseph Martínez anotaron doblete en lo que fue la victoria por golea de sus respectivos equipos Atlanta United y Real Selley. Quédate aquí para ver todos los detalles sobre esto y mucho más. Bueno comenzamos diciéndote que se quedaron los romanos que vinculaban a Sergio Cordoba con el Stuttgart y al final terminó fichando con el Augsburg de la Bundesliga de Alemania. El atacante de 19 años llega procedente al Caracas Fútbol Club y firmó un contrato por los próximos 5 años que lo vinculan hasta el año 2022. La Pantera como es conocido lucirá al dorsal número 21 en su espalda y se convertirá en el cuarto venezolano en jugar en la Bundesliga luego de Juan Arango, Tomás Rincón y Yohandri Orozco. El venezolano quien fue el máximo goleador de la Vino Tintu Sub-20 en el Mundial con 4 dianas llega a una de las mejores ligas del mundo y de seguro verá minutos en este equipo pues el criollo cuenta con muy buenas cualidades físicas para adaptarse a esta liga alemana. Bueno ahora nos pasamos a la MLS y es que Joseph Martínez no para de hacer goles con el Atlanta United más aún después de haberse recuperado de su lesión. Ha ayudado al equipo a mantenerse en los primeros puestos de la conferencia del Este. Desde su llegada al club ha anotado 9 goles en la MLS y uno en Ayuso Pencú que lo deja entre los mejores jugadores de la temporada además de estar entre los máximos goleadores aún con varias jornadas por disputarse. En el partido de hoy no solo anotó dos goles, aquí vemos que estuvo en la jugada del primer gol con este cabezazo que atajó al portero y que su compañero Carlos Carmona recogió el rebote para poner el 1 por 0. En la segunda mitad vendrían los goles para el criollo quien con este cabezazo ahora sí batería al arquero para conseguir su primera diana del partido. Y luego en el minuto 89 llegaría el segundo tanto en su cuenta cuando le dejaran esta pelota servida y con este disparo de zurda mandaría el balón al fondo de la red y así sentenciar la goleada 4 por 1 de la Atlanta sobre el San José. Otro criollo que se lucía en la MLS fue Jefferson Sabarino quien anotó doblete para conseguir sus primeros goles en Estados Unidos en lo que fue la victoria por goleada de su equipo Real Sideley 6 por 2 sobre los Ángeles Galaxy. El venezolano anotaría su primer gol luego de agarrar este despeje de la defensa en un tiro de esquina. El jugador con un regate se sacaría la marca y mandaría este zapatazo para anotar este golazo que sería el primero en su cuenta. El segundo llegaría después del primero cuando su compañero mandara este remate que paró el arquero pero que dejó el rebote servido y el venezolano aprovecharía para anotar con el arco vacío y poner el 5 por 1 en el partido. Y con esto el venezolano estrenaría su cuota goleadora en los Estados Unidos. Bueno ahora pasámonos por Portugal y es que el lateral venezolano Víctor García volvió a las filas del Porto luego de terminar su sesión en el recién descendido Clube Deportivo Nacional de Madeira donde participó en un total de 22 partidos y brindó 3 asistencias. Además el venezolano en su momento llegó a ser considerado entre los mejores laterales de la temporada. Pero su equipo no tendría una buena campaña quedando de último en la tabla de posiciones. Bueno también tenemos noticias sobre el defensor del avionotinto sub-20 William Velázquez que el día de hoy su agencia dio a conocer que estará viajando a Italia para incorporarse a las filas del Udinese. Recordemos que el dueño de la ficha de William es el guapor de la Premier League de Inglaterra y estará cedido al calcio italiano. Esperemos que a William le vaya mejor que a otros venezolanos en este club que como ya sabemos a ninguno que ha pasado en este equipo le ha ido bien. Tal caso de Alberto Peñerandi y Rafael Romo quienes nunca contaban para el club y casi nunca estaban en las convocatorias para los partidos. Pero esperemos que este no sea el caso de Williams que es un defensor con un futuro muy prometedor. A continuación palabras del criollo. La primera vez que fui a Venecia, Italia, a Udinese fue el día que fui a hacerme los exámenes médicos que me hicieron todo bien, todo salió perfecto, gracias a Dios y me dieron que esperaban verme pronto aquí en el equipo, en el Udinese y bueno ya me tocó irme, me tocó ya el día de estar allá, de mostrar lo que soy y de conocerlos a ellos, no conocí a todos porque al día que viene tenían partido y estaban concentrados. Y bueno, soy presidente, conocí mucho del equipo y me dijeron que esperaban verme en el mundial y bueno así iba a ser y así tengo que hacer las cosas bien para quedarme, para poder quedarme en el equipo. Bueno, el mercado de fichajes para los venezolanos en el exterior sigue muy movido y ahora le llegó el turno al lateral derecho venezolano Carlos Lujano que ya se entrena con el que será su nuevo club, el Oriente Petrolero de Bolivia donde será compañero de su compatriota José Alimesa. El criollo llegó procedente del Deportivo Tachira y estará préstamo por un año en el equipo boliviano. El goleador del torneo de apertura 2017 jugará esta próxima temporada en el fútbol colombiano con el Once Caldas en condición de cedido por un año. El Ariete notó un total de 13 goles el pasado semestre con el equipo capitalino y acompañará a su compatriota Dani Cure en la delantera del equipo de Manizales. Farías ya había tenido anteriormente una experiencia internacional en Portugal cuando disfrutó la temporada 2015-2016 con el Unión de Madeira en la primera edición del fútbol portugués jugando 12 partidos anotando un gol en 653 minutos cifras que intentará superar esta segunda oportunidad a sus 29 años. El cuadro blanco arrancará el torneo clausura colombiano este próximo domingo 9 de julio cuando visite a Tigres en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Algo curioso que le sucedió a Eder Farías cuando llegó al aeropuerto de Manizales para incorporarse al equipo de Once Caldas es que no fue recibido por ningún miembro del equipo por lo que tuvo que salir con su familia y su representante en dos taxis a su destino. Luego de ser el mejor clasificado en la fase de grupos a la Copa Libertadores el Atlético Mineiro de Romulo Otero viajó a Bolivia para enfrentarse el día de ayer al Jorge Wisterman en la idea de los octavos de final del torneo. Un golazo de Gilbert Álvarez le dio la victoria a los locales que fueron superiores al rival en casi todos los pasajes del partido. Otero ingresó al terreno de juego al minuto 62 buscando oxigenar el mediocampo pero los bolivianos mantuvieron siempre el orden opacando al mineiro de la fase anterior considerado como claro candidato al título. El criollo apeló en varias oportunidades a su exquisita pegada de larga distancia sin embargo no tuvo éxito. Aunque la ventaja pudo ser mayor para la fortuna de Otero y compañía el resultado quedó abierto y se definirá todo en Belo Horizonte el próximo 9 de agosto. Otro de los criollos que pudo haber acción el día de ayer en la Copa Libertadores fue el Lobo Guerra con el Pai Mera pero debido a un accidente que le ocurrió a su hijo tuvo que despedirse de la concentración y viajar a Brasil para acompañar a su hijo que se encontraba hospitalizado. Aparecer el hijo del Lobo Guerra sufrió un ahogamiento mientras se encontraba con sus primos en la piscina pero ya se encuentra estable. Yangel Herrera ya es de los hijos de Patrick Viera y hoy volvió a ser titular en la derrota 3-2 del Nueva York City contra el Vancouver Wittecax de Canadá. El criollo formó parte de una línea de tres volantes acompañado por Andrea Pirlo en el medio y Alexander Ring por el costado derecho. Herrera estuvo muy cerca de encontrarse con el gol en el primer tiempo tras una jugada individual que terminó rozando el travesaño. Fue amonestado al minuto 17 y al 53 tuvo que abandonar el campo por molestia física. Queda esperar el parte oficial del equipo para determinar la causa y gravedad de la lesión. En cuanto al partido general Jordi Reina, Jordan Harbert y Freddy Montero anotaron por parte del equipo canadiense mientras que David Villa desde los 12 pasos y Maxime Chanock marcaron por el Nueva York City que marcha tercero luego de 19 jornadas con 32 puntos a 5 del líder Chicago Fire. El portero venezolano Rafael Romo de la Pol de Chipre se va a cedido al Brechtcourt de la segunda división de Bélgica. El nuevo equipo que acogerá a Romo jugó la temporada pasada a la tercera categoría del belga y pudo conseguir su ascenso hasta la categoría de plata. Bueno gente, antes de terminar este video quiero mandarle un gran saludo a Carlos Javier Izarraluque quien me pidió que lo saludara para este video. También quiero agradecerle y mandarle saludos a mi pana del canal BF17 quien hizo este muy bonito logo para el canal. Él también hace videos de los futbolistas venezolanos. Por aquí les estaré dejando su canal por si quieren irlo a visitar. Bueno mi gente, cuídense, les mando un abrazo de gol y nos vemos en una próxima edición de BNFootball. Adiós.